Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno, esta tiene que ver con la automotriz de fabricante de autos eléctricos Faraday Future como sabemos Faraday Future va a ir al Pice Peak International Hill Climb de este 2017 con el FF91 porque como sabemos llega una nueva edición de la carrera Pice Peak y esta marca norteamericana, rival competidora de Tesla ha confirmado su presencia con su deportivo eléctrico de 1065 caballos y la marca ya está trabajando en su puesta a punto como muestra un video que acompaña esta información precisamente bueno, recordemos que el FF91 según la marca Faraday Future llegaría al mercado en 2019 dispuesto a rivalizar con el Tesla Model S y recordemos que esta marca pertenece a un empresario chino y bueno, y el Pice Peak se celebrará el día 25 de junio, es decir, a fines de este mes y no sería la primera vez que un auto eléctrico que algo que hizo un lift que completó el recorrido en 14 minutos con 33 segundos no sería la primera vez y Faraday afirma que ya está trabajando en ello hasta el punto en que de que está realizando los cambios necesarios del software y del hardware del vehículo para realizar con éxito esta prueba incluso ha dado a conocer quién será el piloto el piloto será Robin Chute que es el ingeniero jefe de esta marca y el objetivo al participar en esta prueba radica en que el recorrido es un marco ideal para mejorar el sistema de profusión y térmico del FF91 y bueno, aquí pueden ver un video aquí se ve un video de cómo va a ser el FF91 y el test se está realizando en California, en Estados Unidos y bueno, vamos a ver con el tiempo qué dirá la marca Faraday Future y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camin fuera, chao